Desde que participó de aquel concilio vaticano que terminó nombrándolo Papa Bergoglio, ahora Papa Francisco, no regresó nunca más a la República Argentina. Por eso se lo esperaba con mucha ansiedad para el 2017 tal cual él había anunciado. Finalmente por compromisos, según él asegura, ya asumidos, no podrá estar en nuestro país. Durante 11 minutos dio las siguientes explicaciones y los siguientes consejos para la República Argentina. Yo hubiera querido ir a Argentina a beatificar a Mamantula y a canonizar al corabrochero. Pero no pude hacerlo, no es posible. Ustedes no saben cuánto, me gustaría volver a verlos. Y tampoco podré hacerlo el año próximo porque ya están compromisos fijados para Asia, África. El mundo es más grande que Argentina, pero hay que dividirse. Dejo en manos del Señor que Él me indique la fecha. Pero teniendo en cuenta estos acontecimientos, teniendo en cuenta que el año que viene tampoco voy a poder ir, opté por comunicarme con ustedes de esta manera. Para mí, el pueblo argentino es mi pueblo. Ustedes son importantes. Yo sigo siendo argentino. Yo todavía viajo con pasaporte argentino. Estoy convencido que como pueblo son el mayor tesoro que tiene nuestra patria. Es el amor a la patria que me lleva a eso. Y es lo que me lleva también a pedirles una vez más que se ponga la patria al hombro. Esa patria que necesita que cada uno de nosotros le entreguemos lo mejor de nosotros mismos. Para mejorar, crecer, madurar. Gracias. Gracias. Gracias.